otro y ya van tres y cuando digo otro y ya van tres me refiero al tercer incidente notable en el metro en menos de un mes primero fue el besito que se dieron dos dos vagones que chocaron de frente segundo fue el incidente del conductor del metro que abrió la puerta que no debía tenía que abrir la puerta de salida y terminó oprimiendo un botón y abrió una contrapuerta por suerte no se dio daño a la integridad física de los usuarios del metro que lamentar y ahora tenemos un tapón multitudinario como se puede ver en esta imagen que se está dando en la terminal de la Concepción Bona al momento de la filmación de este video es un tapón no vamos a decir kilométrico literalmente sino bastante extenso y cuando uno ve esa film y cuando uno dice es una pregunta increíble el presidente Luis Abinader va a dejar que el metro le ponga un alto a la reelección porque cuando la gente haga un análisis superficial en retrospectiva que es lo que va a decir bueno que en lo que operó con Leonel y en los ocho años de Danilo esa vaina nunca dio problema y ahora de repente los está dando cuál es la conclusión que va a ser la cleva cuál es la conclusión que va a ser la gente de a pie o la gente que tiene su carro pero que por un asunto de presupuesto se aturnea se va tres días en el carro otros dos o tres lo parquea y se va en el metro para ahorrar dinero gente de clase media media baja en fin y la gente que está haciendo su serrucho para comprar su carro también que se va en el metro ¿qué va a decir esa gente? bueno que este gobierno no ha dado pie con bola con eso pero lo interesante es que el metro comenzó operando bastante bien el problema en el metro las falencias comenzaron a surgir y a brillar por su presencia cuando a su director se le ocurrió la brillante idea de cancelar a 70 o 80 técnicos especialistas que fueron entrenados con nuestro dinero en España que esa es otra cosa que tenemos que sacar al sol que en el momento que él y no de la mañana que en el momento que él decidió despedir a esa gente él literalmente también decidió tirar quemar el dinero que el Estado recaudado de nuestros impuestos invirtió en esos técnicos para agarrar a 70 80 compañeritos a los que se les debían favores políticos y emplearlos ahí como que eso es un carro convencional mira tú ponte ahí ya dale para allá Rian checate ese manual ahí en YouTube ya no el metro comenzó operando bien en este gobierno no estaba dando problemas quejas ay pero cuando a ese señor se le pasó por la cabeza esa brillante idea votó 70 entró otros 70 que no tenían el nivel a partir de ahí comenzó la desgracia y digo esto de forma tan escueta porque el presidente Luis Abinader aún está a tiempo está a tiempo de que este asunto no se le salga totalmente de las manos que llame al director a la persona encargada del metro y le diga mira la gente que tú me votaste empleala y los que tú entraste en su lugar o los votas o me los pones de conserje que para eso es que sirven y tiene que ser categórico porque no es posible que la decisión de un funcionario del sector transporte le tumbe le pare la reelección yo dije estamos viendo una tragedia estamos presenciando una tragedia el detalle es que la misma nos está llegando por partes de manera gradual y el presidente no se puede ver tan estulto a un nivel tal señores que espere a que el asunto le explote de muy mala manera en la mano típica del dominicano poniendo el candado después que les roban ahí está la gente pero me dicen pocas llamadas que hice que esos tapones se están haciendo frecuentes y eso lo que revela señores es algo que denunció en su momento uno de los técnicos que dio una entrevista en esto en esta radio en donde él decía que a los operadores los están sobrecargando de trabajo y les están sumando funciones porque al despedir sin control sin un plan como quien dice no se lograron llenar a tiempo todas las vacantes y hay muchas que quedaron vacías y que se ha hecho bueno pues asignarle más trabajo a los que ya están asignarle más trabajo a los competentes a los competentes que quedaron pero por más bueno que sea por más eficiente que sea mientras más cúmulo de trabajo tiene más aumenta el riesgo la probabilidad de que se equivoque y que eso se traduzca en un error y muchas de las falencias que usted está viendo en el metro en estos días vienen por ahí vienen por esa desgracia votar a técnicos especializados y cargar de más trabajo a los pocos que quedaron pero repito eso el presidente Luis Abinader lo arregla con una llamada eso es eso no es irreversible no eso es reversible tercer incidente del metro en menos de un mes yo ya dije estamos viendo una tragedia estamos a ley de un error humano para que ocurra algo que lamentar a nivel nacional pero eso tiene solución el metro incluso en este gobierno no estaba dando problemas no estaba dando quejas todo comenzó en el momento que ese director del metro decidió votar a 70 personas y emplear a otras que visiblemente no tenían la preparación esto es donde se cae el show plataforma menor hermana de impolíticamente correcto el otro canal y ahora también el foco público nuestro nuevo proyecto voy a dejar el link del canal en la descripción de este video para que entres y te suscribas a foco público nuestro nuevo proyecto esto sigue creciendo amén de terradar y nuestras colaboraciones con iván gatón en su canal sobre geopolítica también te recuerdo que si quieres publicitar tu marca en nuestras cinco plataformas en el 829 741 361 tienes toda la información del lugar más de dos millones de visualizaciones por mes garantizadas en todas nuestras plataformas y tu marca puede estar ahí al igual que lotedón y farmacia medicare gbc y centro electronic rd señores la farmacia medicare gbc sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicare gbc cada cuatro o cinco esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicare gbc es la de nosotros los dominicanos yo me llamo julia altagracia cristina yo nací en alto mayor del rey pero me quedé aquí en san pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me ha ganado premio con la cara 4 del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra tenemos tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público entren ahora mismo a Foco Público el link está en la descripción de este video Foco Público entren suscríbanse apóyennos para para darle luz y fuerza a este vamos a ver este sería ya el quinto proyecto directo tenemos de radar internacional tenemos impolíticamente correcto que es este tenemos donde se cae el show el otro canal está la quinta pata también las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco Foco Público suscríbanse apóyennos y seguimos comentando seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media nuestra empresa audiovisual que alquila espacios asesora en la producción de contenidos audiovisual renta equipos también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet que más se hace también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies de 40 pies tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película camiones eléctricos todo esto en el 829 741 361 Resorte Media gracias por llegar a la parte final de este capítulo nosotros continuamos al pie del cañón de la parte final